Hoy nos vamos a ocupar de un tema del que todavía no nos ocupamos nunca en profundidad y es cuánto estamos controlados o vigilados, cuántos datos tienen de nosotros, tanto las empresas como el Estado, cuánto saben de nuestros movimientos, cuánto saben de nuestra vida, qué es lo que podemos evitar y qué es lo que no podemos evitar, porque lo saben, porque lo averiguan, porque entrecruzan datos. Si es que hay algo que se puede evitar a esta altura y con tantos medios tecnológicos, el Estado y las empresas saben muchísimo sobre nosotros, no hace falta que les explique, saben lo que tenemos, lo que no tenemos, lo que gastamos, los impuestos, cómo somos, nuestras fotos, a través de todos los organismos, a través de todos los documentos que tenemos que sacar. Vamos a hablar del robo de identidad, vamos a hablar del espionaje que se hace desde el Estado. La idea no es ponernos paranoicos, sino saber, intentar saber y estar bien parados para saber qué es lo que saben de nosotros, porque hay huellas que uno va dejando que permiten que se puedan tener datos de nuestra intimidad, con el celular, con la computadora, con la tarjeta de crédito, con el registro de conducir, con la cédula, no sé, ahora todas las personas que están aquí son estudiosas de esta cuestión o lo han padecido y sabemos que muchas veces, incluso en algunos casos se venden datos, con otros fines, ¿no? Se venden, de golpe uno aparece, le aparece en la compu un correo de alguien que, ¿cómo llegó a ese correo? Sabemos que se venden, se intercambian, cuestan, se roban, se hackean y también sabemos que el Estado Nacional se convierte y se convirtió en un gran recolector de todos estos datos. Dijo hace muy poquito Julián Assange, ustedes no sé si recordarán que es el fundador de Wikileaks y tenemos a quien le hizo un reportaje aquí con nosotros, que nuestro país tiene el sistema quizás de vigilancia más agresivo de América del Sur y que le parece muy preocupante la cantidad de compañías que proveen de servicios de vigilancia al gobierno. Ustedes están viendo, quien le hizo el reportaje justamente, que es Pablo, y vamos a hablar con él, con Pablo Mancini, sobre todo esto que piensa Julián, porque estamos hablando de Wikileaks, estamos hablando del primer mundo y que sabe, se ve, se nota, es obvio y evidente que la Argentina vigila más que otros países, ¿no? El Estado argentino, ¿cómo lo hace? ¿por qué lo hace? ¿Cómo vigila a los trabajadores? ¿Cómo vigila incluso a organizaciones de derechos humanos? ¿Cómo vigila a cualquiera? La verdad es que a cualquiera, un comerciante, un juez de la corte, no sé, al director Elisio Subiela, ¿se acuerdan? Vamos a ir recordando cada una de estas anécdotas, pero primero que nada le querría pedir a quienes han tenido que ver con los casos en particular que cuenten cómo fue, qué pasó, porque por ejemplo el proyecto X, eso que parecía tan básico, el proyecto creado por la gendarmería para espías, básico, digo porque iban los pibes, ¿se acuerdan, no? A dos voces fue que lo descubrió, los pibes iban Miriam con un papel llenando, cruce, le estoy hablando a Miriam Bregman, que es abogada y es querellante justamente en esta causa, que es el plan del gobierno para espiar y hacer inteligencia sobre organizaciones sociales y derechos humanos. Hay mucho para decir de Miriam, pero primero, antes que nada, quisiera entender cómo de una manera tan burda se pudo espiar y se puede espiar a trabajadores porque son militantes por alguna causa. Sí, el proyecto X es uno de los sistemas de espionaje que hemos logrado demostrar y creo que se convirtió en una radiografía de lo que se llama la criminalización de la protesta social. Es decir, el Estado a través de sus fuerzas de seguridad, cómo persigue y almacena datos que consigue mediante el espionaje ilegal de las personas que participan o no han participado alguna vez de una huelga, de un reclamo, de una manifestación. En el caso particular nosotros lo notamos porque los trabajadores de la Comisión Interna de CRAF en la zona norte del Gran Buenos Aires comenzaron a tener muchísimas causas y todas provenían de informes de la Gendarmería Nacional. A ver, ese es el comienzo, pero el proyecto X, para que la gente entienda hasta dónde llegó, ¿no investigó al padre Pepe? El proyecto X, cuando nosotros comenzamos con las pericias después de la denuncia, vimos, nosotros empezamos por los trabajadores de CRAF y de PepsiCo. Claro, cuando llegamos a la base de datos, comenzaron las pericias, vimos que estaban desde las Madres de Plaza de Mayo, pasando... La de línea fundadora. Sí, todas, 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 porque hay manifestaciones, hay hechos que ha participado también la Asociación Madres que están incluidos, pasando por los referentes barriales en lo que ellos llaman situación villas y hacen un informe por cada una de las villas de la capital federal, hasta el padre Pepe, que había un informe que se lo mencionaba, por supuesto, los partidos de izquierda, el PTS, el PO Izquierda Socialista, y absolutamente todos los referentes gremiales tienen su capítulo dentro del proyecto X. Vamos ahora, en un ratito, a explicar qué significa tener un capítulo en el proyecto X. Mientras tanto, me gustaría mucho que Martín Carranza Torres nos cuente cómo le robaron la identidad. Sí, tuvimos un poco también en relación con esto, nada que ver con el proyecto X, pero sí creo que la manera en la que el gobierno argentino administra, gestiona y maneja la información personal tiene una inspiración fascista y me parece que hay que decirlo con, digamos, sin eufemismo, ¿no? ¿Vos sacaste créditos? La manera, yo no saqué créditos, en ese caso no, sino que me las habían tomado. ¿Alguien sacó créditos en tu nombre? Alguien sacó créditos en mi nombre y me lo, y lo, bueno, no los pago, por supuesto, porque para eso los había sacado. ¿No sacó un solo crédito? Sacó varios y sí. ¿Sacó créditos en comercios? Yo era foto de tapa de veras, de repente. ¿Y sacó créditos en financieras también? Financieras, sí, totalmente. Me interesa esto de que le pueden robar la identidad a cualquiera, porque en eso se va a sentir gente identificada a la que le ha pasado. ¿Y en cuánto te perjudicó en la vida diaria y práctica cuando te diste cuenta? Es una tortura, es una tortura, realmente. Cuando, por ejemplo, yo me enteré cuando tuve que ir al banco a pedir ampliación de mi crédito en la tarjeta y ni siquiera me podían dar lo que yo ya tenía, en función de que estaba en una situación de morosidad, estaba en categoría 5 en ese caso, todas deudas incobrables, porque las deudas eran falsas. Entonces, después el proceso de sacar, de limpiar toda esa información lleva años, me llevó cuatro años, que incluso hasta me cambiaron de domicilio para el padrón electoral. Recién lo pude resolver ahora, en las últimas dos elecciones no pude votar. Bueno, yo figuraba, soy de Córdoba, pero figuraba en Avellaneda, alguien debe haber tenido la amabilidad de votar por mí, seguramente, aparecía en un padrón distinto. ¿Cuatro años? Cuatro años, siendo abogado, ¿no? ¿No pudiste identificar absolutamente nada de las personas que aprobaron tu identidad? No, porque hay también, hay una situación de negligencia de las empresas privadas al momento de verificar la información que recién responden cuando uno descubre el problema, pero en ese momento es demasiado tarde. ¿El modus operandi cómo es, entonces? Y en este caso, aparentemente, tomaron una fotocopia de un documento a partir de un pedido que yo había hecho en una telefónica de la línea de teléfono. Tomaron la información de ahí y con eso salieron a... Y las otras empresas no verificaron la identidad de quien estaba pidiendo el crédito y sencillamente lo dieron. El mayor peligro es que tienen absolutamente todos tus datos. Saben dónde vivís, saben tu documento, pueden hacer lo que quieren. En ese caso, hasta nos llamaron para pedirnos la factura telefónica que había sacado en mi nombre. Uf. En algún caso se pagó la línea y al mes siguiente creyó que también lo íbamos a hacer. Es decir, la verdad que es muy difícil, es muy complicado para la gente, es una situación kafkiana. La sensación, te pregunto, ¿no? Nosotros sabemos que el Estado tiene los datos, también sabemos que empresas privadas tienen los datos. La sensación o la investigación como abogado o como tu estudio de abogados es, ¿de dónde salieron tus datos? ¿De un organismo público, de una empresa privada? Pueden salir de cualquier lado y es muy difícil encontrar cuál fue el origen. Uno empieza a hacer memoria para atrás y ve, bueno, ¿dónde dejó la información que después aparece? Pero es muy difícil, es muy difícil. La verdad que los controles, si las empresas no los realizan adecuadamente, se hace complicado. Bueno, está claro que cada vez están más observadas nuestras vidas y que nosotros también, con, ¿cómo decirlo?, ingenuidad, con el buen pensar, sin ningún tipo de desconfianza, nos comunicamos, por ejemplo, a través de Internet y damos nuestros datos a algún servicio que necesitamos. Y está bueno porque además nos resuelve cosas con velocidad. Está con nosotros Pablo Mancini, yo les decía. Y Pablo Mancini es un estudioso de la cuestión desde hace mucho tiempo. Todos los que están acá terminaron estudiando esto, Martín también y Miriam y quienes les voy a ir presentando. Él es periodista y es director de Estrategia Digital de Infobae. Fue gerente de servicios digitales del grupo Clarín, estuvo a cargo de la Estrategia Digital de tn.com.ar y es coautor de un montón de libros. Yo quiero que me regales Hackear el Periodismo Manual de Laboratorio porque me dijeron que aprendés todo. Y hace poco tiempo entrevistó a Julián Assange y es el que le dijo esto. Hace dos semanas o tres entrevistamos a Julián Assange para Infobae.com y enseguida nos pusimos a hablar de la Argentina y enseguida Julián tenía una visión muy puntual, muy particular, vinculada a cómo el gobierno argentino está tratando los datos de las personas y cómo está gestionando un poco la vigilancia. Tenemos que decir que en un punto, esto es interesante porque lo dice una persona de mucho renombre vinculada al tema, pero por otro lado, también estamos ante un gobierno que ha claramente demostrado su vocación de vigilancia. Vos recordá que en el año 2004, Néstor Kirchner firmó un decreto, el decreto 1563, que proponía la captación, conservación y derivación de datos. Esto quiere decir simplemente tomar todos los datos digitales que circulan de cualquier tipo de comunicación de esas características para que las compañías, decía el decreto, lo almacenen y puedan redistribuirlo a la justicia, al ejecutivo, etc., etc., según el caso. Finalmente el decreto era tan delirante que, por supuesto, lo volvieron atrás con otro decreto, porque esto requería que las telcos, que las compañías de telecomunicaciones, debiesen hacer una increíble inversión delirante, precisamente, para poder hacer esto. Espera, vamos a tratar de entenderlo. Estás hablando de... porque viste que uno dice el Estado, y el Estado está hace mucho tiempo, la tarde. ¿Estamos hablando de este gobierno? Estamos hablando, sí. Del gobierno a partir de Néstor Kirchner, que quería tener los datos de todos nosotros. Correcto. ¿Eso estamos diciendo? Eso estamos diciendo. Es el decreto del año 2004, es el decreto 1563. Lo pueden buscar en internet porque todavía está el decreto, y está el decreto que vuelve para atrás con ese decreto, lo deja sin efecto. Y, bueno, de hecho, muy poca gente habló del tema en esa época, pero es un poco la propuesta legislativa que hoy ocurre en distintos países. Es directamente monitorear, captar, almacenar información vinculada a las comunicaciones. Estamos hablando de los chats, estamos hablando de la telefonía celular, estamos hablando del tráfico de internet, ¿qué páginas visitás? Estamos hablando de cosas que tienen que ver con todos los días. ¿El gobierno sabe o puede saber qué hacemos en internet? Actualmente no sabemos cuánto sabe este gobierno de lo que nosotros hacemos en internet. Sabemos que quiere saberlo, porque ha demostrado con distintos ejercicios, algunos legislativos, como este que hablábamos recién. Digámoslos todos, todos los que sabemos, todos los que conocemos. Se ha hackeado correo de mucha gente, ¿no? Sí, sí. Hackeado quiero decir sacar información que después se publica en medios oficiales o que corre a través de medios oficiales. Sí, y de hecho también, si querés, también tenés la otra cara del mismo fenómeno, que es que buena parte de la información sobre el Estado que ha salido a la luz en internet, este gobierno se ha encargado de que esos datos desaparezcan de internet cuando nos conectamos de la Argentina. Cuando vos visitás el sitio de la Comisión Nacional de Comunicaciones, están todos los dictámenes de algunos jueces que están proponiendo que determinado sitio no se vea desde la República Argentina. Lo que hacemos muchos periodistas y estudiosos del tema, lo que hacemos es usar un proxy, que para decirlo simple, básicamente es una... uso un puente para llegar al mismo lugar, pero que no parezca que estoy en Argentina, que parezca que estoy en Francia, o en Alemania, o en China. Y de ese modo se pueden ver esos papeles. De hecho, en esos papeles está, por ejemplo, la compra de este gobierno. Te hablo de año 2010, 2011, 2012, de tecnología de espionaje, por ejemplo, para interceptar redes de celular. Estas compradas por el Poder Ejecutivo son. ¿Las redes de todos? Así es. Me quedo sin palabras yo. Esa ley fue declarada inconstitucional por la Corte también, ¿no? Claro, sí, pero bueno. Les quiero presentar a nuestros otros invitados. Está con nosotros Beatriz Buzanich. Beatriz es miembro de la Fundación Vía Libre, defensora de los derechos ciudadanos en tecnologías digitales. Y está Pablo Esteban Rodríguez, que es doctor en Ciencias Sociales de la UBA, investigador asistente del CONICET, especialista en el estudio de la sociedad de control. Es investigador del CONICET y docente de Ciencias Sociales de la UBA. Ella nos explicaba, antes de empezar, de qué se trataba, para los que no entendíamos del todo, el sistema SIVIOS que puso el gobierno en marcha y que tiene muchísimos datos nuestros. Sí, el sistema SIVIOS que, de hecho, en la entrevista que hizo Pablo con Julian Assange, él estaba justamente hablando del sistema SIVIOS, entre otras cuestiones. El sistema SIVIOS fue lanzado en noviembre de 2011 y fue presentado como un sistema súper moderno para la seguridad. Lo que tiene el sistema SIVIOS es un sistema integrado, es una gran base de datos biométricos, es decir, datos que refieren unívocamente a una persona, como el dato biométrico más reconocido por el público es la huella digital, pero no sólo la huella digital. También hay, por ejemplo, algunas características del rostro que hacen que un rostro no sea igual a otro. El escaneo de iris, por ejemplo, es otra forma de individualizarlo. ¿De dónde sale toda esta información? Esa información está siendo recabada por distintos medios. Si alguien de los que nos está viendo ha viajado últimamente al exterior, ha pasado por ESEISA o por Aeroparque en la serie internacional, foto y pulgar, eso integra SIVIOS. Desde enero de 2012, en todos los hospitales del país, cada bebé que nace integra sus datos biométricos a SIVIOS. Y cada persona que sistemáticamente ha ido a renovar su DNI o su pasaporte en el marco de los nuevos DNI, está integrando sus datos a SIVIOS. ¿Qué rol juega esto en la AFIP, por ejemplo? La AFIP, por ejemplo, tiene los datos de cuando entras y salís del país. Ellos tienen toda la base de datos. Esta base de datos de SIVIOS está en manos de las fuerzas de seguridad y está en manos no solo de las fuerzas federales, sino que a partir de distintos convenios, también está en manos de las fuerzas de seguridad provinciales. O sea que hay cruce en las bases de datos para que todos tengan la información. Digamos, para hablarlo sencillamente, lo que estamos construyendo es prontuario para todos los habitantes del país. Todo significa los 40 millones, porque claro, los anteriores a 2002, me contabas, los que nacieron antes de 2002, tengo una hija que nació en 2012, perdón, tendrán que renovar su documento. En el momento que tengan que renovar su pasaporte, que es el que te fuerza, de hecho, si vos tenés un documento que no vence, lo podés seguir usando, pero si vas a renovar pasaporte, vas a tener que renovar. Sí, básicamente todos, incluyendo también a los visitantes extranjeros, a los que se les obliga a dejar sus huellas digitales y su rostro en animaciones. Estaba pensando en la tarjeta SUBE, ¿no? O sea, ¿qué nos queda para usar donde no seamos controlados, vigilados y donde no seamos monitoreados? Yo creo que prácticamente nada. Pero por una cuestión de que muchas de las cosas que antes se vigilaba por ciertos medios, ahora es por medios de información. Hay algo que tiene que ver con eso. Sube. La tarjeta SUBE. ¿Y antes cómo era? Y antes cómo era. Antes era uno poner una moneda, no había manera. O sea, el problema es que también uno de los cambios fundamentales que se da con el problema de la vigilancia, hoy en día, es que la introducción de tecnologías de información en todos los ámbitos, hace que todo lo que antes no era registrable, ahora lo es. Ahora, ¿quedan lugares para mantenerse fuera de esta mirada? Y si uno tiene la SUBE, por ejemplo, no usar la SUBE y pagar el triple. No, también se puede no registrar la SUBE. No, pero no hablo solo de la SUBE, estamos hablando de muchas cosas. No, pero en general me parece que hay dos problemas. Por un lado, el Estado, el gobierno, tomando información que no debería tener, siendo selectiva sobre cómo utilizarla. O sea, por ejemplo, cuando uno ve a la Presidente diciendo que tal persona es evasor de impuestos, claramente hay una violación de la ley. Pero por otro lado... Y también ve al titular de la AFIP diciendo un montón de personas que no pueden comprar dólares. Hay una desnaturalización... Nombrándolos, diciéndolos, escarachándolos, se dice... Hay una desnaturalización de los organismos encargados de recabar información porque, por ejemplo, si yo quiero ir hoy a la Inspección General de Justicia, para saber quién era el dueño de Chicones hace dos años, no lo voy a saber. ¿Por qué? Y cuando el registro en realidad tiene el objeto de la publicidad, de que cualquier ciudadano conozca eso. ¿Por qué no lo voy a saber? Y porque el gobierno se encarga de ocultar. Es decir, es oscurantista. Estamos en una situación en la cual son oscurantistas con lo que deberían ser transparentes y son selectivamente transparentes con lo que deberían guardar en secreto. Esto es nuevo, digamos. No hay un, por una cuestión de la tecnología supongo, no hay un antecedente de un Estado o un gobierno que 10, 20, 30 años atrás haya podido tener tanta información. Es un fenómeno mundial también que a partir de las nuevas tecnologías se puede archivar y recabar información de las personas. Ahora, creo que lo que estábamos hablando acá es de un Estado de sospecha generalizada donde todos somos tratados como potenciales criminales, que es la discusión que hay ahora, por eso se recaban todos estos datos, pero que eso no ha eliminado el espionaje político. Creo que la decisión política de un gobierno, estos casos que se mencionaban al principio u otros, de perseguir a determinadas personas, tener un perfil, infiltrar las manifestaciones, hacerse pasar por periodistas independientes. Hace poco denunciamos otro caso de un infiltrado de la Policía Federal en la agencia Walsh, que se dice que la Federal tiene mil agentes para realizar este tipo de tareas de infiltración. Esta persona estuvo 10 años infiltrada. ¿Vos crees que acá tenemos infiltrados? Creo que estamos debatiendo cómo detectar todas estas cuestiones. Pero vos estás hablando de lo político, pero también hay persecución económica. Claro, es una decisión política cómo se utilizan los datos. A eso iba. El conjunto de los datos que un Estado recaba es una decisión política. Yo siempre recuerdo que una persona, también que ahora creo que está con masa, Julián Álvarez, se perió con Néstor Kirchner, entonces Néstor Kirchner le sacó la carpeta de la SIDE y dijo que usted fue miembro de la SIDE en la dictadura. Ahora, los organismos de derechos humanos venimos pidiendo desde siempre que se aparezcan los archivos de la dictadura, que se sape a cuáles fueron los agentes que integraban las fuerzas de seguridad y esa información no la tenemos. Es decir, aparece para las internas políticas. Existe porque, bueno, este ejemplo que yo pongo demuestra que la tienen. Es decir, el Estado recaba información con métodos más modernos en general, pero también con métodos específicos en particular y después una decisión política cómo esa información se usa. Y esa decisión política hace que se utilice muchas veces con, la palabra es fuerte, pero son métodos extorsivos o no. Totalmente. Totalmente dice tan tranquilo. Sí, porque estás exponiendo información que no tenés, en primer lugar, ningún aval para poder almacenar o estar capturando bajo normas que no sabemos cuáles son, por un lado. Y por otro lado, mucho menos a difundirlo. También es cierto que lo que podemos esperar de esto es que sea solamente el principio. Vos pensás que estás viviendo en un mundo donde hay más antenas que personas. O sea, todo transmite información. Y estás en un mundo que dentro de 3, 4, 5 años casi no va a haber objetos, mesas, ropa, sillas, sin software o sin antenas. Eso implica que todo va a emitir información. Bueno, pero tampoco lo podemos naturalizar. No, pero lo que... Porque el espionaje lo tenemos que denunciar y no permitir que ocurra. No, pero para nada. Lo que digo es, es absolutamente creciente el problema. De hecho, en algunos países se están discutiendo, por ejemplo, poner direcciones IP con las computadoras, pero en los autos. Entonces, ahí tendrías la tarjeta en tu auto particular. Que de algún modo la tenés también en el peaje. Cuando cada vez que pasás por el peaje, ahí tenés otra. Pero lo que estamos hablando acá es de una informatización creciente. Yo creo que hay varios fenómenos a analizar. Porque el fenómeno del Estado, y creo que ha sido puesto en la escena pública gracias a lo que ha pasado en las últimas semanas con las filtraciones sobre la National Security Agency y lo que ha pasado, eso tampoco sería del todo posible si no hubiera, primero, una ciudadanía que acepta este tipo de cosas de buena gana. ¿Y qué puede hacer? Yo recuerdo cuando fue el lanzamiento del sistema Sibios y nosotros salimos desde Vía Libre a reclamar y a protestar, nadie reaccionó. No hubo prácticamente ningún tipo de reacción a... Voy a hacerte de Contrera. Todos sabemos, lo que vos acabas de hablar es del infiltrado espía o el que habló de la CIA, ¿no? Que hay programas de vigilancia. ¿Pero qué podemos hacer? Bueno, hay varias cosas que podemos hacer. La primera es ser conscientes y ser activos en la defensa de nuestros derechos. ¿Qué puede hacer Lorenzetti, por ejemplo, si le están investigando la familia? Tiene herramientas. ¿Para qué? Y puede hacer él más herramientas que el resto de los habitantes, ¿no? En todo caso, pero puede... A ver, constitucionalmente, las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y al amor del público estén exentas de los autoridades magistrados. Si te escrachan, si dan a entender, si están investigando a tu familia... Pero como que ahora no lo podemos aceptar. O sea, esas son cosas graves. O sea, son cosas que probablemente... La acción es decir que hay mucha gente que está utilizando en Internet tecnologías, que tenemos un modo que algunas personas usan determinado tipo de chat, determinado navegador, etc. También hay tecnologías que tienden a reducir, no de un modo infalible, pero sí de un modo muy interesante para la situación en la que vivimos, o la información que hay sobre el tráfico de información en Internet, o sobre quién está produciendo ese tráfico. Entonces, hay tecnologías que están permitiendo hacer esto, tienen muy poca difusión, son difíciles, son lentas, pero al final, vos fíjate algo, porque todo lo que está pasando con esto se hace posible por un incremento inédito de conocimiento. Pero lo único que minimiza ese espionaje, esa vigilancia, es el incremento de conocimiento del otro lado. Si nosotros sabemos que la información es usada, por ejemplo, para quienes critican al gobierno. No entiendo cómo podemos defendernos. Hay acciones constitucionales, por lo pronto, la de AVIAS Data, para poder resolver este problema. Me parece que, así como, tal vez la comparación no es exacta, pero así como muchos jueces se negaban a dar acciones de AVIAS Corpus hace muchos años, hoy los jueces están negando todavía las acciones de AVIAS Data. Por ejemplo, cuando el gobierno me dice que yo tengo capacidad adquisitiva para comprar 4 dólares para irme de viaje, ¿en base a qué información lo hace? ¿Por qué me va a prohibir comprar la cantidad que quiere? Está bien, pero si el juez no hace lugar... Bueno, los jueces están empezando a hacer lugar a las acciones de AVIAS Data, por un lado. Por otro lado, el negocio de las redes sociales es el negocio de oro por baratijas. Ellos venden a precio de oro lo que nosotros les entregamos, que son datos personales, a precio de baratijas. Esta es la estructura de funcionamiento hoy de las redes sociales y de Internet. En el caso este que contaba al principio, uno debe confiar en que las empresas van a respetar el contrato en virtud del cual uno les da la información. Si no lo respetan, tengo acciones judiciales para resolverlo, además del problema que eso genera. Ahora, la capacidad que tienen los gobiernos, que tienen los estados, para incorporar esa información y manejarla, es infinitamente superior a la que tienen las empresas, porque además las empresas están atomizadas, tienen una parte de la información, y si no se conectan entre sí. No, que ha llegado un tema por lo que hablaban recién de la gente este que dio a conocer, que en el espionaje en Estados Unidos y demás, que derivó en el incidente con Evo Morales. Digo, el mensaje que hay es que es muy duro en contra de aquellos que logran filtrar o decir que se espían. Digo, para no hablar solo de la Argentina y focalizarlo. Evidentemente, este estado de excepción que le dicen algunos, o el estado de sospecha, es un fenómeno mundial porque terminó en una provocación absoluta hacia un presidente. Ahora, nosotros cuando denunciamos la causa de Proyecto X, con toda la trascendencia que tuvo, después de que aparecieron los medios de comunicación y demás, logramos que muchos jueces que estaban instruyendo, muchos, al menos algunos, que estaban instruyendo causas con información que provenía de la gendarmería, anularan esas causas. Un minutito, yo quiero hablar de los riesgos, porque los riesgos son básicamente el autoritarismo, ¿no? O sea, hay un riesgo. La autoridad tiene más autoridad. Nuestra autoridad tiene más poder, tiene más herramientas. En el caso particular de esta cuestión de, o sea, por un lado existe el espionaje tradicional, o sea, la vigilancia tradicional se sigue ejerciendo. Política, sí. Y después está el problema de la vigilancia vía informatización y el tercer problema que agrega a eso es ¿qué se hace con la información? Esta cuestión de si se acumula o no, por cuánto tiempo, es lo fundamental para decidir que, digamos, si la información puede ser usada. Cuando la información es usada para escrachar a alguien, evidentemente el poder de turno está indicando qué está haciendo con la información. Pero creo que también tenemos que levantar la mira. No es solo una cuestión de, o sea, esto es una cuestión que viene para quedarse más allá de los gobiernos. Exactamente, y para crecer. Y también me preocupa lo que pasó en 2005, y sería bueno que lo explicaras. En 2005 se le pidió a las empresas de telecomunicaciones que invirtieran en espionaje. En retención de datos. Ese es el formalismo, digamos. Es retención de datos. Todas las empresas de telecomunicaciones retienen ciertos datos. Porque si no, no sería posible enviarte una factura detallada de a quién llamaste y cuántos escenas enviaste. Para que le quede claro a la gente, empresas de telecomunicaciones, el teléfono. Sí. Sí, sea la marca que sea el teléfono. Se les pidió a estas empresas que inviertan en... En tecnologías. En tecnologías de retención de datos. Se les exigía por ley, peor. Pero además, ¿qué son esos datos? Esos datos implican una vigilancia, implican una escucha. Implican algo... Depende el tipo de datos, depende cómo se lo procese, depende hasta qué punto lleguen. Lo que está claro es que las empresas retienen muchos más datos que los que deberían retener. Y esto está documentado. Y no solo acá, en Alemania hay casos documentados. De hecho, la implementación de la ley de retención de datos en Alemania fue inconstitucional, como lo tuvimos acá también, el caso Alavi. Pero lo que está pasando son varios procesos. Tenemos las empresas reteniendo muchos datos, el Estado reteniendo muchos datos, y a los ciudadanos volcando permanentemente datos en las redes sociales y en un montón de espacios públicos. Y los chicos jóvenes que no tienen ni la menor dimensión de todo lo que ponen y el riesgo que corren. Exactamente, como si el espacio de Internet fuera un espacio distinto del mundo real. Los chicos, la gente adulta también, está haciendo cosas en Internet, poniendo información en Internet que jamás pondría en público si le dijeran ¿vos pondrías en la puerta de tu casa que te fuiste de vacaciones? No lo haces, lo pones en Twitter, lo pones en Facebook, lo compartís con gente que no sabe. Que te permite trazar dónde estás. Ha habido casos de robos justamente por haber publicado en Facebook que se iban a vacaciones. Esto es algo que... De robos, de abusos, de... Y eso también trae a colación otro problema que parece ser un problema lateral cuando uno habla de Proyecto X. Proyecto X es una cuestión que uno la puede entender desde la idea del pinaje político tradicional. Pero es una cuestión que tiene que ver con un cambio cultural que lo discutíamos antes de empezar el programa. ¿Por qué no hay más lío en torno a esto? ¿Cómo puede ser que...? Y creo que uno de los factores, es un factor cultural que no estamos en condiciones de dimensionarlo bien todavía, que es el hecho de que a mucha gente no le importa publicar sus datos. También es eso. ¿Pero por qué? Hay mucho exquisionismo. Obviamente Facebook no es un hecho público porque uno tiene los amigos. Pero la verdad es que la manera en que se expande Facebook hace que sea, digamos, en algún sentido casi público. Entonces eso también es una dimensión. ¿Por qué no se protesta? Y porque en algún punto pasó a ser medio banal recibir y transmitir información. Entre otras cosas porque por los argumentos prácticos se hizo absolutamente... Caso tarjeta sube. Yo puedo duplicar la tarjeta sube poniendo en mi celular por Facebook todo el tiempo ahora estoy en la coita y Rivadavia. O sea, lo mismo que va por información puede ir por el lado de yo estoy poniendo todo lo que me pasa en este momento. Eso también es un tema a tratar. Miriam, ¿esto se puede vincular a la ley antiterrorista? Sí, la ley antiterrorista es un punto de inflexión, creo que si lo tenemos que denominar de alguna manera. ¿Por qué? Porque primero que le han puesto un nombre que la gente lo siente muy alejado. La ley antiterrorista nadie piensa que lo puede afectar a uno. Y tiene fundamentalmente dos implicancias. Primero porque produjo una reforma del Código Penal completamente retrógrada, modificando el artículo 41, donde dice que cualquier acción de las que estén contempladas en el Código si son hechas para reclamarla a una autoridad o a un organismo internacional puede duplicarse la pena. Los clásicos delitos que se ponen en las manifestaciones, daño, interrupción del tránsito, se duplica la pena y con lo cual hay un delito agravado para aquel que hace una manifestación política y la mayor parte de los delitos dejan de ser escarcelables. Es decir... Pero en relación a esta cuestión... Y en relación a esta cuestión, lo otro que complementa es que habilita en un montón de legislación a la WIF, a la distinta, a la unidad financiera y demás, a que puedan investigar a las personas casi sin ninguna traba legal. Entonces esto modifica absolutamente cómo se puede llegar, por ejemplo, a la caja de seguridad de una persona. Y yo mientras ellos hablaban pensaba, bueno, yo fui abogada a una de las abogadas de Jorge Julio López cuando desapareció. Y si nosotros vemos cómo el Estado respondió en la causa, fue absolutamente distinto. La policía bonaerense, un desastre, terminó partada de la causa por complicidad. La CIDE contestaba con informes sacados de la guía telefónica, como si estuviésemos en 1980. Es decir, por un lado, se almacena la información, pero después se ve cómo se utiliza. Digo, los casos de las redes de trata están denunciados. Ninguno de estos casos, esto de saber dónde está una persona y demás, se usa para ubicar quiénes son los secuestradores. ¿Cuándo se podría hacer? ¿Cuándo existe? ¿Cuándo está? Bueno, lo que están demostrando ellos con los datos que están dando es que hay una complicidad del Estado de las redes de trata evidente y las fuerzas de seguridad, por eso no se llega a dar con las personas. Bueno, el caso Candela, que fue como uno de los casos... Hay algo más. Pablo dice y sabe que todavía hay más de este tipo de métodos o de, digamos, sistemas de vigilancia que el gobierno querría desarrollar. ¿Hay otros? ¿Por hacerse? ¿O por lo menos en proyecto? ¿O en la cabeza de algunos? ¿Hay proyectos vigentes en este gobierno sobre los cuales no existe información pública? Porque Sibios es un programa súper importante en este tema que estamos hablando, pero también lo poco que se puede saber es que hay desarrollo de aviones no tripulados, de drones... Bueno, en Tigre ya hay dos drones que se muestran ante la opinión pública como grandes avances de la modernidad contra el delito. Incluso hay esos aviones comerciales. Digamos, son de origen comercial, a eso me refiero. Pero que pueden ser utilizados para vigilancia y reconocimiento. Pero el tema es que cuando esos... Cuando, por ejemplo, en esos aviones se incorpora tecnología de reconocimiento a distancia, a cinco kilómetros, después pueden detectar a cualquier persona, por ejemplo, los que estamos acá, bueno, ahí cambia. Ya deja de ser una cuestión de seguridad o de vigilancia o de monitoreo y empieza a ser una acción dirigida de persecución, hay que decirlo. Entonces, ahí cambia. Pero también tenés las acciones proactivas del gobierno para tratar de que determinado tipo de información no circule por la red en Argentina, como comentábamos hace un ratito. Entonces, hay un paquete de estrategias que, la verdad, no parecen muy organizadas tampoco. ¿Cómo hacen para que no circulen? Simplemente bloquean el acceso a esa información cuando te conectás desde Argentina. Así que, si te viajas a Uruguay, a Chile, a Paraguay y entras a esos sitios, sí los podés ver. Si los visitás desde acá, no los podés ver. Bueno, eso tiene un nombre, ¿no? ¿Cómo? Eso es censura. En buena medida está ya declarado esto. Cuando la presidenta lanzó el sistema Sibios, ella dijo que en el futuro el sistema iba a permitir identificar a las personas a una distancia sin tener que pedirle la huella digital. Esto implica que con todo el tendido masivo de cámaras de vigilancia que hay, que lo hacen los municipios, además, la ciudad de Buenos Aires tiene un sitio que se llama cámaras.buenosaires.gov.ar donde está todo el mapa de esta política de instalación de cámaras de vigilancia. Tigre es otro de los municipios campeones en esto. Esas cámaras, en el futuro, no tan lejano, van a permitir identificar, cruzando estos datos, quién es quién en un determinado momento en el espacio público. Y quién lo cruza, ¿no? Porque no nos olvidemos que Macri nombró a Ciro James. Fue una de sus primeras acciones de gobierno. Fue poner a uno específico, estos que provienen de la federal, a manejar todo el sistema y terminaron varias personas públicas investigadas por... Digo, no es una exclusividad del gobierno. Es ilegal tener la información. A mí me parece que en Argentina no podemos eludir esta discusión fundamental. El Estado no puede tener la enorme cantidad de información que tiene sobre nosotros, sea quien sea el que esté en el gobierno. Es una cuestión de garantías individuales. Las personas tenemos derecho a que ningún gobierno, ni este, ni el de Macri, ni el de ninguno, tenga la información que están teniendo sobre nosotros y que tampoco estén... ¿Vieron qué chiquitito quedó lo que empezó a contar Martín cuando empezó el programa, ¿no? El robo de la tarjeta de crédito, de usar el domicilio. O sea, quedó chiquitito porque estamos hablando ahora de un espionaje que tiene otro nivel de espesura. Pero de todas maneras a la gente también le preocupa cómo comprando una empresa u otra... ¿Cómo aparece en mi casa el llamado de empresas que no conozco ofreciéndome cosas? Sí, en otro caso. Explíquenmelo. ¿Cuántas veces llama gente que no conozco ofreciéndome algo, llamados? ¿Cuántas veces en internet me llegan mails? Bueno, ¿cuántas veces? Cientos de miles. ¿De quién es el negocio? De quien produce el spam, que es en una escala global. Más del 80% de los correos electrónicos que se envían en el mundo son publicidad no deseada. Pero eso significa que hubo un robo o que hubo una venta. La venta de bases de datos es uno de los negocios que hay. Y lo que está pasando es que está todo el tema de venta de bases de datos y después está la construcción de los perfiles que se hacen a partir de nuestra presencia en redes sociales, nuestras búsquedas en internet. Digamos, esta idea de quién sabe lo que hacemos en internet. Y toda esa información se va guardando. Ahora hay una tendencia que se llama espionaje de código abierto. ¿Por qué? Porque toda la gente está activamente poniendo en línea su información. Si miramos lo que contaba Miriam de cómo se espiaron algunas organizaciones sociales y políticas y demás. Eso es espionaje al modo muy siglo XX, digamos. Sí, ya sé, es al siglo XX. Pero todos esos datos todavía están... Se entrecruzan de una manera... Pero además siguen teniéndolo las fuerzas de seguridad. Sí, sí, además la Presidenta reivindicó en un discurso que el Proyecto X era buenísimo, que servía para dar con narcotraficantes y demás. Y Berni lo acaba de reivindicar hace unos días cuando lo ratificaron en su gestión, perdóname. Y lo ponen a Milani al mando del Ejército. Milani que es un especialista en inteligencia. Nunca había pasado que de la inteligencia se saltara al más alto puesto del Ejército. Es decir, se sigue privilegiando la política de inteligencia interna. El Proyecto Sibios también está brandeado, marketingeado, publicitado. Promocionado. Vinculado a la inclusión social, a la inclusión digital, al programa Conectar Igualdad. Tenemos que hacer una pausa y les prometemos para que esto no termine en un gran bajón, porque todos vigilados, todos controlados. Esto no es una exageración, no estamos queriendo generar nada más que saber dónde estamos parados, pero sí tenemos que saber concretamente, como contó recién Martín sobre la VASDATA, todo lo que podemos hacer, todo lo que podemos hacer para evitar que algunos datos nuestros circulen. ¿Cómo hacemos desde nuestro humilde lugar? ¿Por qué es humilde? Porque esto es un fenómeno global, porque el Estado es enorme, porque las empresas son enormes, porque la información circula. ¿Cómo hacemos para, en determinados casos, poder, sin ocultar, sin cometer delito, que no circule nuestra información? Decía, una de las cosas que dijo Martín, fue la VASDATA. ¿Se puede pedir a un juez que no circule qué información? Que se corrija, que no circule, que se elimine de la base de datos si la información no corresponde que esté. Todavía hay algún miedo de la gente para iniciarlo, de los jueces para concederlo, pero supongo que con el tiempo lo vamos a ir resolviendo, porque está en la Constitución. Quiero decir algo antes de ir a lo puntual de nuestro país. En otros países se logró que se borrara información. O sea, que los ciudadanos se movilizaron. Cuéntenlo, ustedes que son los especialistas. De hecho, cuando nosotros protestamos contra civios, una de las referencias que usamos fue que Inglaterra destruyó todo su proyecto de construir una base de documentos nacional de identidad en el 2010. En Alemania hay una sociedad muy movilizada contra las políticas de vigilancia. O sea, por lo menos, bueno, yo que vengo de una... Si hubiese un movimiento ciudadano, no lo hay en este momento, porque hay otras urgencias, si hubiese, se puede pedir que desaparezcan los datos. Sí, nosotros creemos que ese es el camino, el que marca Beatriz como experiencia de otros lugares, porque la organización y la movilización en contra de eso es lo que ha permitido que en muchos lugares, incluido lo que yo mencionaba antes, que causas penales que ya estaban hechas con esta información obtenida ilegalmente, sean anuladas. Eso es importantísimo, porque esto es un modelo que proviene de Estados Unidos. Digo, el civios y demás, como muy bien lo denunciaban en el reportaje, y lo demás que mencionaban, proviene de Estados Unidos. Es una política global y contra la informática uno no puede oponerse al avance. ¿Cómo nos podemos blindar entonces? Es la utilización que se hace de eso. Aparte de esto, ¿no? Una pauta, si algo es de vida o muerte, háblalo cara a cara y no uses ningún medio tecnológico. Clave. Si algo es de vida o muerte, nada de tecnología en el medio y nada de tecnología cerca. Ustedes saben todo lo que consideramos de vida o muerte, ¿no? Si algo es muy privado, no lo digitalices, no lo envíes por correo, no te filmes, si algo es íntimo, no te filmes, o si te filmás, que ese dispositivo no esté conectado a internet, que ese dispositivo no salga con vos a la calle, no salgas a la calle con tu celular y una filmación íntima en tu celular. Porque te lo manotean y se acabó, se acabó la intimidad de esa filmación que hiciste. Si, digamos, esas son cuestiones de seguridad mínimas. Hay mucho robo de identidad en Facebook, hablemoslo, porque también está esta contradicción que dijimos en el bloque anterior sobre si es más fuerte la necesidad de cuidarse o la necesidad de mostrarse. Entonces, si hay robo de identidad en Facebook, ¿cómo concientizamos a la gente y a la gente más joven, sobre todo adultos también, en que se tienen que cuidar y no exhibirse? ¿Se les ocurre? Le falta un psicólogo acá. Educación. Lo que pasa es que se está conformando, la conformación de la identidad en general de los adolescentes pasa por sus propios perfiles en línea y no se puede ir contra el uso de la tecnología, porque de hecho es política pública la incorporación de tecnologías en las escuelas y demás. Y no sé con la computadora qué consejo darían. Mirá, con la comput pasa algo. Toda la información que vos transmitís por Internet desde tu computadora, al final del día, o en el momento en realidad que la estás transmitiendo, sale por un cable a Internet. Ese cable hoy está en las toninas. No es una broma, parece una broma, pero todo el tráfico de Internet de la Argentina sale al mundo por las toninas. Estamos viviendo en un mundo en el cual hay máquinas subacuáticas que pinchan esos cables. Esos cables son los mismos que los del telégrafón. Se tienden con barcos, es un cable del tamaño de una manguera de bomberos que adentro tiene la fibra óptica, tiene siete capas para proteger esa fibra óptica. Bueno, toda la información nuestra va por ahí. Con lo cual, pongo el enlace, permítanme la metáfora, lo que decía Beatriz, la única forma es desprenderte de la tecnología cuando tenés que trabajar con información sensible. También de la compu, lejos de la compu. Sí, sí. Eso estamos hablando. En la computadora, en Internet, no dejas trazos permanentes. Un correo electrónico viaja abierto. Es como si vos mandás una postal y escribís atrás, mirá, acá estoy de vacaciones, y la mandás. Cada persona, cada cartero que tiene esa postal, no solo la ve, sino que además deja una copia. En Internet todo es una copia, cada comunicación viaja abierta, y por lo tanto, si algo es confidencial, o si algo es de mucha importancia, no hay que enviarlo por correo electrónico abierto, sin tomar algunas medidas de cifrado, que sería cerrar el sobre, y ponerle alguna forma tecnológica para que solo lo abra el destinatario final. Esa existe y es implementable, y se puede usar en el correo cotidiano, de cualquier razón. Y además hay que aclarar que cuando mandamos todo a papelera, queda igual. Ah, bueno, el borrado tarda. Borrar efectivamente una información no se produce cuando vos lo mandás a papelera. ¿Cuándo se produce? Tenés que hacer algún proceso al disco para hacer un borrado efectivo. De hecho, lo que prueba eso es que cuando vos perdés toda tu información, llamás a un técnico y te la recupera. Claro. Ajá. Quedamos con esto, ¿no? Como shockeados. Cuando uno llama a un técnico porque perdió la información que tenía la compu, en general la recupera. Uno se alivia encima de que recupera la información. Y eso implica que si la recupera un técnico, la recupera cualquier técnico, la recupera cualquier persona. Y tiene... Quiere decir que la información está ahí. O sea que nunca, jamás se elimina. Es muy difícil poder evitar... Danos una manera de eliminarla de la compu. Bueno, la federal sabe una, porque en la causa que asesinaron a Héctor Febrez, que era un genocida de la ESMA que estaba siendo juzgado, fue asesinado en su celda, estaba en la prefectura de Tigre. Se secuestra la computadora de Héctor Febrez. Yo era abogada, fui abogada en ese juicio oral de la Asociación de Exdetenidos Desaparecidos. Se secuestra la computadora, se quiere recuperar, porque Febrez era nada más ni nada menos que el que se ocupaba de la sala de las embarazadas en la ESMA. Con lo cual, se podría ir a recuperar información muy, muy importante. Se hicieron todas las pericias en Argentina, no se pudo recuperar el disco de región argentina. Logramos que vaya a Francia. En Francia determinaron que había sido borrado por un experto que sabía cómo borrar para que esto no pueda recuperarse, pero nos dio el horario del borrado. El horario del borrado es el periodo en que la computadora estuvo en guarda en la Policía Federal. Es decir, puede borrar aquel que sabe cómo borrar y cómo hacerlo. Acá una decisión... Acá nosotros no somos de la Policía Federal, por lo tanto sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Creo que lo que estaban diciendo, saber que hay información, que hay sistemas que permiten... Lo que ya mandamos, lo que ya está en el ciberespacio... No subir lo que no se quiere... ¿Qué hacemos? No jorobamos. Asumir que la información que está en Internet es muy difícil de borrar efectivamente. Que en muchos casos las acciones judiciales lo único que logran es el efecto contrario. Muchas veces cuando alguien inicia algún tipo de acción para bajar un contenido de Internet, lo que logra es que ese contenido sea buscado mucho más. ¿Algo habrá hecho? No, en realidad ahí creo que operan según el caso. Pero por ejemplo, como para dar un ejemplo donde queda claro esto, el caso de los videos de Florencia Peña, que fueron vistos por 8 millones de personas, creo que esos 8 millones de personas no hubieran ido a buscar el video si no hubiera sido por lo que se magnificó el caso en los medios de comunicación. Con lo cual, si era... Es un problema básicamente de generar... Pero vamos a aclarar además que ya los medios de comunicación no se llama a la radio y los diarios o a la televisión. Es Facebook, es YouTube, es la... Porque ahí es donde circulan. ¿Cuántas cosas uno ve a través de Internet que no la ve en televisión y que tienen cuántos usuarios? Millones. Millones. Y a eso tendemos, ¿no? Sí. Ya cuando nos echen la culpa los medios no nos van a echar la culpa la televisión, pero en minutos. Faltan minutos nada más. Bueno, si lo me dicen rating a, por ejemplo, Facebook hoy, te digo, un día de semana a las 4 o 5 de la tarde, Facebook tiene... Argentina nada más. Dale. Tiene la cantidad de gente equivalente a 3 o 4 Marcelo Stineris en prime time. Por ejemplo, ¿cuántos serían? Es mucha gente. Más o menos. Estás hablando de, a lo mejor, de 10, 12 millones de personas conectadas en un mismo momento. Es mucho. Lo dijo Martín, el exhibicionismo, lo habló muchas veces el exhibicionismo, más allá afuera, delante de cámara. Y ese exhibicionismo hace, a veces, que los pedófilos, más exhibicionistas que otros delincuentes, también no puedan aguantar no mostrarlo en internet. Y así se han encontrado, ¿no? Lo político, lo económico, lo íntimo, está todo vinculado. Elige Subiela. Me olvidé contar tantas historias. ¿Por qué? Porque no está de acuerdo con el proyecto del gobierno y entonces como protestó y entonces lo persiguen. Digo, hay mucho que pensar. La verdad es que este programa valió la pena, así que vuelvan a verlo. www.tn.com.ar Algunas de las frases que más se dijeron. El Estado recolecta datos privados y oculta información que debería ser transparente. Tiene una manera de controlar fascista. El proyecto X es la radiografía de la criminalización de la protesta social. Recolectar datos es una decisión política. Pasó a ser una cuestión banal exhibir lo privado. La gente no se queja. No cuestiona estas políticas de control. Es un tema cultural. Es frecuente el robo de identidad. Es muy difícil saber de dónde se roban los datos. Limpiar la identidad es una tortura y lleva años. En Internet todo tiene una copia y la información viaja abierta. Si algo es muy privado no hay que digitalizarlo. El sistema Sibios es una gran base de datos biométricos. Las fotos y las huellas dactilares forman parte de esa base. La Presidenta dijo que con el Sibios se va a identificar a cada persona. El Estado quiere tener los datos de todos nosotros. Esto es solamente el principio. El gobierno piensa implementar otros sistemas para espiar. de salud. que continúan impuestos Instagram. No. No.